Buenas noticias, está por comenzar, los padrinos mágicos. Si quieres que se cumplan tus deseos, no cuentes con ellos. Corre y avísale a tus amigos, a continuación. Quédate ahí, ya vienen los padrinos mágicos. Ten cuidado con lo que desees, porque todo podría hacerse realidad. Corre y avísale a tus amigos, a continuación. Ahora, los padrinos mágicos, en Disney XD.